Acá los docentes venimos a apoyar a los papás de nuestros alumnos en el reclamo de vivienda. Acá no sólo la gente que tiene trabajo no tiene posibilidad de tener acceso a la vivienda, sino que menos la gente desocupada. Lo que estamos planteando justamente de Tribuna Docente y del Partido Obrero, el apoyo a estos vecinos para que estas 600 viviendas que hace 10 años que están abandonadas y que no están cumpliendo ninguna función más que de un basural, sean asignadas a estos compañeros que han hecho un censo, porque sabemos que cuando hay una toma puede haber gente que piola, que se quiere apropiar de algo, pero tiene casas por otro lado. Esta gente, gente con necesidad genuina de vivienda, han hecho un censo y por lo tanto se lo queremos presentar al Intendente para que designe de las 600 casas hay por lo menos 100 familias que están anotadas. Deben haber muchas más que todavía no se anotaron y que tienen la misma necesidad. ¿Que son de la zona? Y que son de la zona, que viven en Moreno, en condiciones infrahumanas, no en las condiciones, algunos alquilan, pero no les alcanza para alquilar y comer. Entonces, si hay casas por un lado, necesidad por el otro, hay que juntar las dos cosas y esto es una decisión política. Mariano Hues tiene que dar una respuesta concreta y que es la asignación de casas a todos los vecinos que la necesitan. ¿Qué van a recibir hoy a los vecinos? Estamos esperando que nos reciba. Hasta ahora, hace dos horas que estamos acá, venimos movilizándonos y nos dicen que están en un acto acá al lado, haciendo no sé qué cosa y no atendiendo los reclamos urgentes de los vecinos, que no tienen dónde irse a vivir. Rodrigo, ¿qué cantidad de familias se manifestaron? Aproximadamente 100 familias, de distintos barrios, del barrio Villanueva y del barrio Santa Brígida. ¿Uno de los cuales también estaban en las tomas de los últimos días? Sí, participaron de la toma del obispado. Pero bueno, sabiendo ahora, esos compañeros, que hay casas construidas que solamente les falta el techo, ya no hace falta tomar ese terreno, sino justamente designar esas casas a estos compañeros que las necesitan, que no quieren que se las regalen. Lo que ellos quieren es que les den un plazo para poder arreglarlas y después sí pagar de acuerdo a los ingresos que tengan. ¡Gracias!